Marta Decker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que presentamos como Comisión de Turismo. En el dictamen en comento, se propone derogar la fracción quinta del artículo tercero, se reforma el artículo cuarto, fracción dos, y se derogan los artículos treinta y ocho, cuarenta y cuarenta y uno de la Ley General de Turismo. El propósito es extinguir al Consejo Mexicano de Promoción Turística, que es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal. Aunque está prevista en la Ley General de Turismo como entidad paraestatal, su mecanismo de operación se encuentra regulado en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En el caso que nos ocupa, el organismo es creado por ley en la Ley General de Turismo y su disolución, por supuesto, debe seguir el mismo procedimiento legislativo, es decir, la derogación se da en la propia ley en la que se crea. Es de todos ampliamente conocido que nuestra República Mexicana cuenta con infinidad de regiones con un alto potencial turístico, playas, zonas arqueológicas, ciudades coloniales, pueblos mágicos que no han desaparecido porque ahí están y siguen promocionando el turismo en cada uno de ellos. Pueblos mágicos existen y seguirán existiendo. Por mencionar algunos ejemplos, pero que resulta de interés, por supuesto, del turismo nacional y extranjero de su conocimiento. La tarea sustantiva del Consejo Nacional de Promoción Turística era potencializar la visita a nuestro país del turismo extranjero. Sin embargo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece en el artículo 42 como atribución de la Secretaría de Turismo, es decir, había duplicidad de funciones, entonces la promoción no desaparece. Es la Secretaría de Turismo la que formula y conduce la política de desarrollo de la actividad turística y en la fracción 11, también lo dice, que es la de promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico en el interior, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como se aprecia la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se le otorga a la Secretaría de Turismo ser el órgano rector en la materia, la promoción y la difusión del turismo de México. Además, es pertinente mencionar, como se hace en el dictamen, que a partir de la información contenida en diversas cuentas públicas, el Consejo de Promoción Turística, año con año ha recibido importantes recursos presupuestales para el desarrollo de sus tareas. La medida legislativa que aprobaremos hoy no significa para nada que no se le seguirá dando impulso y promoción a la actividad turística, por el contrario, será ahora la Secretaría de Turismo la que realice estas importantes tareas en beneficio de la Nación. Compañeras y compañeros legisladores, no en vano la actividad turística en el país ha sido definida como la industria sin chimenea. Las divisas captadas por esta actividad son importantísimas para las finanzas públicas. Además, en los lugares que son visitados por el turismo hay importante derrama económica que beneficia no sólo a las líneas aéreas o cadenas hoteleras, sino también a las personas que tienen pequeños establecimientos mercantiles. Si bien es cierto, coincidimos con el dictamen, nos preocupa lo previsto en el transitorio octavo que establece los derechos de los trabajadores del Consejo de Promoción Turística y que por supuesto velaremos que sean respetados conforme a legislación y normativa aplicable. Casi siempre el respeto de los derechos laborales se traduce en te despido, te doy los tres meses de indemnización constitucionales y los 20 días por año y aparte la parte proporcional del aguinaldo. Sin embargo, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo proponemos que los trabajadores de la empresa que se extingue en virtud del presente decreto pasen a formar parte del personal de la Secretaría de Turismo con el propósito de que mantengan su fuente de empleo. Por estas consideraciones votaremos a favor como grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Tiene la palabra la diputada.